Fue buena mi vida con amor Que no pienso nunca en nadie más que en ti Y yo, yo te lo juro por mi honor, te adoraré Cómo, cómo me falta tu querer Si al instante separado estoy de ti Ven, te lo ruego, por favor, que esperando te estoy Solo una vez platicamos tu religión Y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin Con tanta sinceridad Que no tardes, pero no tardes y mucho Por favor, que la vida es de minutos y nada más Y la esperanza de los dos es de la sinceridad Solo una vez platicamos tu y yo Y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin Con tanta sinceridad Con tanta sinceridad No tardes, pero no tardes y mucho Por favor, que la vida es de minutos y nada más Y la esperanza de los dos es la sinceridad Y la esperanza de los dos es la sinceridad Gracias por mi PREVIO